Ella es Perla Pérez, tiene 5 años y es de la ciudad de Areguá. Empezó a bailar a los 3 añitos y cuando sea grande quiere ser profesora de danza. Aparte de esto, le gusta dibujar y pintar. También sueña con ser bombero. Es gran seguidora de Rauw Alejandro y de Mickey Mouse. ¡Ojo! Hoy nos trae esta presentación. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!